Telefónica ha cerrado el segundo trimestre del año con un beneficio neto atribuido de 462 millones de euros, lo que supone un 44,5% más que los 320 millones de euros del mismo periodo de 2022, según los resultados presentados este jueves ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el acumulado hasta junio, el beneficio neto atribuido se sitúa en 760 millones de euros, un 25,9 por debajo de los 1.026 millones de euros del mismo periodo de 2022. Asimismo, la operadora ingresó 10.133 millones de euros entre abril y junio de este año, un 0,9% más que los 10.040 millones de euros del mismo periodo de 2022, por lo que la facturación de la compañía en el acumulado de los seis primeros meses de 2023 es de 20.178 millones de euros, un 3,7% más que los 19.550 millones de la primera mitad del ejercicio anterior.